Arrancan los competidores de la tercera competencia en Pinnico, la partida es un poco mala para el 7, Hardsteen se queda en los últimos lugares junto al 2, Compass Cars, viene rápidamente por la parte externa de la cancha el 9, Fodwine a tomar la punta junto al número 8, Divine Proportion, en el tercero se viene quedando el ejempar Ballyhood Prince, en el cuarto trata de meterse por el centro, el ejempar Include In, junto a él viene apareciendo el 3, Nicky Beard, por la baranda lo hace Ready Reward, más atrás se recupera el 7, Hardsteen, dejando los últimos lugares al 2, Compass Cars, mientras que Air Leaf está en la última colocación, dominando el 9, Fodwine, se escapa con dos cuerpos de ventaja sobre Divine Proportion, que está en el segundo puesto, en el tercero viene apareciendo Ballyhood Prince, en el cuarto por la parte central de la cancha, viene tratando de meterse Include In, junto a él aparece por el centro, Nicky Beard, más atrás aparece Ready Reward, luego trata de movilizarse por la parte externa, Hardsteen, dejando a los ejemplares Compass Cars y Air Leaf en los últimos puestos, dominando Fodwine con Víctor Carrasco, se escapa con 4 o 5 cuerpos, en el segundo Divine Proportion, en el tercero intenta movilizarse el ejempar Ballyhood Prince, en el cuarto por la parte externa Include In, luego trata de movilizarse por dentro Nicky Beard, el número 3, desde el fondo mejor el 8, Divine Proportion, el 7, el ejempar Hardsteen, luego trata de movilizarse por la parte externa, el 1, Air Leaf, dejando a Ready Reward y Compass Cars en los últimos lugares, escapado Fodwine con Carrasco, ventaja de 5 cuerpos, en el segundo Ballyhood Prince, en el tercero trata de meterse en la pelea el ejempar Include, cuando ingresan ya a la recta final de Pílico, dominando Fodwine, sigue la presión del 5, Ballyhood Prince que lo está alcanzando, Ballyhood Prince contra el 9, el ejempar Fodwine que se defiende, Fodwine en punta, insiste el número 5, Ballyhood Prince por segunda línea, se defiende en la punta, Fodwine con Carrasco para el segundo, el 5, Ballyhood Prince, pero está escapado el número 9, y se les viene de punta a punta, ganó Fodwine, segundo para el 5, el ejempar Ballyhood Prince, tercero Hardsteen, cuarto para Ready Reward.